Eso es, bueno, vemos que salen algunas personas del interior de la carceleta del Poder Judicial. Estamos atentos, han dado una orden al parecer de que salga. Ha hecho un ademán uno de los agentes de la policía. Y sale la señora Keiko Fujimori en estos momentos con un semblante bastante tranquilo y las arengas de los simpatizantes de Fujimorismo. Sube en estos momentos a la camioneta, a la furgoneta del INPE que está ubicado aquí en los exteriores del Poder Judicial. Subió ya la señora Keiko Fujimori, entonces empieza a movilizarse esta furgoneta. Y nosotros vamos a tener que cortar aquí esta transmisión. Le llevamos los últimos detalles. Vamos a hacer el seguimiento del traslado de la señora Keiko Fujimori a esta hora de la mañana. Ya salió de la carceleta del Poder Judicial y está siendo trasladada rumbo al penal de mujeres anexo 11 y 5, 11 y 10 de la mañana. Se produce entonces esta salida y está bastante resguardada aquí la furgoneta del INPE que traslada en estos momentos a la señora Keiko Fujimori.